Atrévete Atrévete, atrévete Una vez a faltarme y verás Que soy capaz De arrancarte de un golpe de mí Es verdad Que mi vida está llena de ti Pero nunca podré compartir Lo que más quiero Atrévete Y mira Soy capaz, muy capaz De olvidarte A morir Atrévete A engañarme a veces Al momento Y ya verás De lo que yo soy capaz Cuando quiero Atrévete A que por ti surpre el sangre Mi corazón Y ya verás De lo que yo soy capaz De lo que yo soy capaz Por tu amor Atrévete 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 Y ya verás Y ya verás Quién soy Y ya verás ¡No! Y ya verás ¡No! Atrévete a humillarme ante el mundo Y sabrás, porque te digo que nunca supe amor perdonar Es verdad, que tú eres todo lo que tengo Que tú eres mi señor, mi dueño, lo que más quiero Atrévete, y mira, soy capaz, muy capaz de olvidarte A morir Atrévete a engañarme aunque sea un momento Y ya verás, de lo que yo soy capaz cuando quiero Atrévete a que por ti sufra y salga en mi corazón Y ya verás, de lo que yo soy capaz por tu amor